Empezamos, que empezamos. Afina, que empezamos. Está. Afina, que empezamos. Ya está. Afina, que empezamos. Pues ya está. Afina, que empezamos. Así es como estudia David Russell para aprender de memoria las piezas. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a ver de memoria cómo aprender de memoria las piezas y concretamente de la técnica que utiliza David Russell que lo ha contado en varios sitios y yo concretamente lo escuché en una entrevista. Pues ya está. Afina, que empezamos. Mira, por ejemplo, esta lección de Ságregas, número 84. ¿Vale? Así no es como hay que aprenderla. No hay que empezar desde el principio. Bueno, como dice David Russell, lo que él hace es coge el final, mira este final, y mira el último compás. Hace... ¿Vale? Fácil. Te lo aprendes de memoria y punto. Ya no vuelves a mirarlo nunca. Lo tapas. Luego, siguiente, el anterior compás. Mi, si, sol y el último que era... ¿Vale? Entonces, te lo aprendes de memoria. ¿Vale? Es fácil aprenderse de un compás. Es muy fácil. ¿Ya? ¿Nos lo sabemos? No lo miramos nunca. Vamos al anterior. Fa, re, sol. ¿Vale? Otra vez este. De memoria, a ver. Y ahora ya, me hago lo de memoria que me lo sabía. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues el compás anterior. A ver qué es... Sol, fa, mi... Otra vez. Sol, fa, mi... Otra vez. De memoria ya. A ver si me lo sé todo. Sol, fa, mi, fa, sol. No es tan fácil ahora cuando se juntan cuatro. Pues esto que he querido hacer aquí rápido... ¿Qué haces aquí, Lana? Se sube sin que me dé cuenta yo. Pues esto que he intentado explicar aquí... Ahora... Pues esto que he ejemplificado ahora mismo es la forma que tiene David Russell o que dice que a él le funciona para aprenderse de memoria las piezas. Pero te voy a contar un poco los pasos para que puedas seguirlos tú. Primer paso. Decidir si te la vas a aprender de memoria o no. Porque... ¿Para qué te la vas a aprender de memoria? Tienes que saber el por qué. Porque si es una pieza de tu repertorio para aprender guitarra que es una pieza que la vas a tocar y es un ejercicio ¿Por qué te la vas a aprender de memoria? No tienes por qué aprenderte todo de memoria. Si quieres evitar leer... Pues bueno, te la tienes que aprender de memoria. Si la quieres tocar en concierto de memoria sin partitura te la tienes que aprender de memoria. Entonces, primer paso es decidir que la quieres practicar de memoria porque si no te la puedes estudiar de otra forma. Segundo paso. Empezar a aprendértela al revés. Eso quiere decir como he hecho en el ejemplo primero te aprendes de memoria el último compás te la aprendes bien luego el penúltimo te la aprendes bien y tocas penúltimo y último. Te aprendes bien el antepenúltimo compás y cuando te lo sepas haces antepenúltimo, penúltimo y último. Y vale en un día no te vas a aprender toda la pieza imposible bueno quién sabe pero cada día una línea al cabo de unos días la tienes entera seguro. Paso número 3 y aquí es importante es algo que dice David Russell que me gusta a mí decir de hecho lo dije en un short hace poco y es estudia sin la guitarra para aprendértelo de memoria entonces es vale coges ese compás y lo tocas él dice lo tocas así en el brazo como lo que sea te lo imaginas y te imaginas que lo tocas en el brazo así al aire como quieras y es una forma más de practicar esa parte cerebral que está muy conectada con la memoria y ya está esos son los tres pasos importantes que detalla David Russell y aquí la explicación de por qué la aprende así él dice que cuando te la aprendes así estás yendo todo el rato con la mente hacia un territorio conocido no es decir estás tocando hacia un sitio que ya te sabes sin embargo si empiezas desde el principio haces un compás te lo aprendes luego otro compás te lo aprendes y poco a poco por frases o por secciones como quieras estás todo el rato yendo hacia un lugar desconocido estás yendo a no sé a dónde va a ir esta música y dice él que en el escenario todo el rato estamos yendo cuando tocamos de memoria hacia un lugar conocido porque claro la pieza que vamos a tocar la conocemos la sabemos el acostumbrarte desde el principio desde el primer momento que tienes la pieza desde el primer momento que tienes la pieza dice él que a él le funciona que no sabes dónde encontrar partituras clases bien grabadas en torno a la guitarra clásica y con una comunidad de guitarristas con los mismos intereses que tú estoy hablando de mi escuela online te dejo abajo un link para que le eches un ojo a mi escuela otra cosa que es súper súper importante y que me ha encantado de la entrevista y es que dice que como cuando estás tocando lo que importa es lo que vas a tocar después no lo que has tocado ya no si ha habido un fallo porque a veces estás tocando tienes un fallo y te obcecas en ese fallo del pasado que aunque bueno hayan pasado tres segundos es del pasado no puedes hacer nada tener la cabeza todo el rato en lo que va a pasar que es lo importante pues se pone de relieve en esta forma de trabajar y bueno no te creas que esto es mágico de hecho él lo dice él dice esto no es que sea algo fácil que te lo aprendas así y ya está ya te lo has aprendido de memoria ya con facilidad vas a sacarlo no esto es un proceso es que no hay magia en esto no no sino es una nueva visión no nueva a lo mejor pero una visión desde otro prisma vamos a trabajar la memoria que es algo que hay que trabajar hay muchos tipos de memoria pero vamos a trabajarla de una forma especial así le damos una vuelta yo es lo que te recomiendo que hagas no te recomiendo que practiques como David Russell que toques como él ni siquiera por muy bien que toque simplemente te digo que aprendas de su experiencia que no solo escuches sino también pruebes hacerlo así así que ahora ponme un comentario y dime en qué pieza qué pieza te vas a aprender de memoria utilizando la técnica de David Russell y mira qué vídeo más mejor me ha quedado me ha gustado me ha gustado si te ha gustado a ti también ya sabes dame un like y suscríbete al canal nada más te veo en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!